¡Passo, paso, paso! ¡Passo, paso! Yo no os había dicho que no os ha dado nada. ¡Abre el antero, hombre! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Cómo para la cerveza? ¡Os toca! ¡Me encanta este! ¡Para, le toca a ti! ¡Para, le toca a ti! ¡Es que es aquí! ¡Ooooooo! ¡Sí, era, era! ¡No quedé real! ¡Para, le toca a ti! ¡A verás, aquí es donde hiciste! ¡Me lo voy a gustar, no? ¡Pipa! ¡Papá! ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡No, qué es eso! ¡Es un jardín! ¡Al invernadero! ¡Al invernadero! ¡Es verdad! ¡Sí, para ponerse a que nos ha dado marihuana! ¡Claro! ¡Con todos sus complementos! ¡Qué cobarde! ¡Mira! 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 ¡Ay, perdón! ¡Mira! Es un guardallave Tiene luz Ahí metes Te quitas la llave blanca y metes tu llave ¡Hay más cosas! Está muy bien hecho Pero es para que le guste ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el papel no lo compre No hagas como estas chico Bueno, bueno Bueno, que te ocupas Sacando el dedo en alta definición ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso no lo entiendo Mira que bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, mira, mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no lo estoy ahoga Alcantar es Porfa No way No ¿Por qué no? ¿Do you know it? ¿Puedes ver si se dice? ¿No sé? ¿No sé? No sé, no sé. ¿No sé? ¿No sé? No sé. ¿No? No sé. ¿No sé? No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!